No podemos cantar victoria ahorita, más bien tenemos que conservar la prudencia, que conservar los espacios bien, no podemos exponernos porque a mí me parece que en este momento sería temerario y nada asegura que el semáforo en verde se permanezca en verde siempre o incluso todavía que digamos ya se radicó la pandemia, ahorita nada nos asegura, yo creo que el deber, la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia, al menos como encargados, como pánomos, como vicarios, tenemos el deber de cuidar los espacios, de no bajar la guardia, de mantener los protocolos sanitarios precisamente para favorecer que esta pandemia poco a poco vaya cediendo. Bueno, ahí confiamos en que esto es muy complicado, pero yo creo que ahí confiamos en, primero, en la prudencia de los maestros, prudencia de padres de familia, porque en el fondo los padres de familia tienen la libertad de decir va o no va, y por otro, también la responsabilidad del maestro en el aula que no puede recibir cierto número según sus espacios y no puede abandonar los protocolos, mucho menos en la escuela. Yo creo que ahí todo con prudencia. Ordinariamente nosotros como diócesis nos vamos guiando por lo que dice la CED, por lo que dice el Instituto Quilagüez Calientes. Esta vez, quién sabe, porque otra vez no quisiéramos exponer a los niños o a las familias por la catequesis infantil. Seguramente continuaremos un poquito, como dicen los músicos, en tono menor, es decir, no todos y tampoco solo, o sea, ni todos ni nadie. Tenemos que ser otra vez prudentes y también de acuerdo a los espacios de las parroquias. Hay algunas parroquias que tienen suficientes espacios y hay parroquias que no tienen espacio prácticamente. Y que también las catequistas y los catequistas se han puesto de acuerdo para recibir a los niños en pequeñísimos grupos de cinco, de a diez. Gracias. Gracias.